Vamos a continuar, vamos a continuar con esta noticia que llama ya muchísimo la atención porque desde que ha llegado Joseph Biden a la presidencia de los Estados Unidos pues la tensión migratoria en Estados Unidos está pasando límites que nunca se habían visto. Hemos visto por ejemplo como la ciudad de Nueva York directamente está a punto de colapsar económicamente por las ayudas que ha dado de formas descontroladas a la inmigración ilegal. Vemos como miles y miles de hispanos pues han lanzado a la frontera de Estados Unidos por el efecto llamada que hizo en su momento Joseph Biden y como fue Kamala Harris en su primera intervención para solucionar pues este drama fue un auténtico desastre. Desde entonces no ha ido las cosas a más y ojo que Estados Unidos ha tenido que cerrar. Mira esta noticia, cierra temporalmente un paso fronterizo en Texas ante el gran flujo migratorio. Esta es la situación amigos, es noticia de última hora. La situación en la frontera de Estados Unidos es calamitosa. No se puede, ni siquiera el país más poderoso del mundo puede parar ese flujo migratorio, ese efecto llamada que han hecho los demócratas y el señor Joseph Biden donde ahora mismo pues Estados Unidos se enfrenta a un gran problema y un señor, el señor Cárdenas, un problema de muy difícil resolución porque tanto que criticaban a Donald Trump, al final lo que han hecho estos señores es multiplicar el problema por 10. Claro, claro, con el marco ideológico que incluso dentro de los Estados Unidos algunos se sorprenden, pero es que efectivamente en los Estados Unidos se ha extendido esta corriente, esta corriente a la que se apunta el Partido Demócrata de también ideas de izquierda, populistas, y entonces, bueno, han creado ese efecto llamada, ese efecto llamada que a mí particularmente me duele en cuanto a que miles y miles de esas personas que se van a buscar allí, el sueño americano, vienen huyendo de Venezuela. O sea, en vez de atacar el mal, atacar el mal donde se origina, no, hicieron esto, crearon esa expectativa, y resulta que venezolanos salen, pero salen por montones de venezolanos a cruzar caminando la selva del Dairén, donde mueren muchísimo, o son atracados, o son violadas las mujeres, o sea, todo un drama, un drama que se une a lo que significa Haití, a lo que ha ocurrido en Guatemala, en El Salvador, y llegan a México y empiezan a tocarle la puerta a un gobierno que no tiene capacidad de respuesta. Para que puedan controlarse los flujos migratorios, tienen que haber políticas muy claras de absorción de aquello, pero en el caso particular, porque buena parte de las personas que están sufriendo, además en las fronteras y en muchos lugares, incluso ya dentro de los Estados Unidos, las consecuencias de que se encuentran con una administración que no estaba preparada para absorberlo, son venezolanos, bueno, pues gran parte es responsabilidad de una administración que no ha proveído lo suficiente una política de migración que permita canalizar eso de una manera inteligente y que, caramba, vayan al origen. Ah, no, pero entonces ahora le están pensando que llegando a contemporizar con Maduro, pueden frenar esto, ¿no? De Venezuela va a seguir saliendo la gente, huyendo. ¿Y cómo podríamos, digamos, parar esta avalancha migratoria? ¿Qué medidas tendría que tomar urgentemente la administración Biden para pararlo? Porque las medidas del buenismo y de que todo el mundo puede venir, eso directamente es un auténtico fracaso que no nos lleva a nada y ahora mismo, pues, Estados Unidos, que siempre ha tenido un problema muy fuerte de migración, pero en estos cuatro años hemos visto que esto se ha incrementado hasta límites que tienen que cerrar la frontera y ha habido avalanchas en la frontera cuando en Estados Unidos, bueno, se cruzaba la frontera, pero ojo que no me vean. Ahora ya directamente es una avalancha. Claro, claro. Mira, el año pasado con el tema de la guerra, la agresión de Rusia a Ucrania, bueno, pues, se creó una expectativa en la que, como tuvo un efecto en el mercado de la energía y particularmente en el mercado petrolero, se pensó que Venezuela, entonces, podía ser un suplidor del petróleo que ya no iba a llegar de determinados mercados y que Venezuela podía. Eso es imposible. Maduro y Chávez primero han desmontado por completo la industria petrolera venezolana. Ahí no hay nada que hacer. O sea, tratar de ahora contemporizar con Maduro y negociar con él las empresas petroleras americanas y europeas que van, bueno, es que la producción de 3 millones de barriles diarios ha estado en 300 mil barriles diarios y ahora apenas rosa los 600, 700 mil barriles diarios. Van a tener que pasar muchos años para que Venezuela recupere su capacidad de producción y pueda estar en el mercado en los niveles, si quieren, en la mitad de los niveles que tuvo antes. Pues tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Hugo Hacha. Buenas noches. Don Hugo, ¿cómo está usted? Muy buenas, apreciado Jesús. Siempre un placer. ¿Qué está pasando en Estados Unidos ante esta avalancha nunca vista de inmigrantes? Fíjate que Estados Unidos siempre ha sido un país de inmigración, pero de esta inmigración descontrolada y masiva hasta el punto que se cierren los pasos fronterizos, yo creo que no veíamos esto desde la crisis de cuando Fidel Castro llenó Miami de cubanos, ¿no? Bueno, apreciado Jesús, en realidad hace ya bastante tiempo hemos sobrepasado ese número. En términos exclusivamente de la comunidad cubana, la actual diáspora, el éxodo que está provocando el régimen, ha superado la suma en conjunto de lo que fuera el Mariel y el Maleconazo. La situación en la frontera sur es de una emergencia nacional y la izquierda norteamericana ha tenido que abandonar cualquier pretensión de utilizar esto como una forma de generarse apoyo o soporte político. El cálculo conservador es que 2.4 millones de personas son parte del surge ahora en la frontera sur. El senador Kennedy, demócrata él, dijo el día de ayer que 71%, de acuerdo a su reporte, son no provenientes de estados fronterizos. 75.000 provienen de los llamados special interest aliens, países problemáticos. En suma, una situación que define que, por lo menos en lo que se refiere a la cuestión de la política migratoria, tiene contra la pared a la administración Biden y a sus aliados políticos. Y ante esta cuestión, ¿qué está diciendo Donald Trump? ¿Qué está diciendo, lógicamente, tanto que le criticaron por su famoso muro, ahora se ve que las medidas de Trump eran muchísimo más efectivas que las de Biden, ¿no? Bueno, Jesús, cuando la realidad es algo tan palpable, entrar al debate subjetivo es como chocarse contra un muro y no estoy tratando de hacer un juego de palabras divertido aquí. A Trump se lo acusó, no sé si tú lo recuerdas, de ser el presidente de las jaulas, las famosas instalaciones a donde se sacaron unas fotos que fueron publicadas en Time Magazine con menores, que, de hecho, cuando se investigó un poco más, venían como estructuras de la administración del presidente Obama. Lo que está diciendo Trump ahora es una aproximación sólida, lógica. El proceso de migración en Estados Unidos, un país de inmigrantes, quien te habla es uno de ellos, debe volver a un sistema ordenado que respete la ley y que nunca, jamás ha sido un sistema de barrera y bloqueo, pero siempre fue un sistema de acceso a través del respeto a la ley y a la norma. Lo que se hizo fue ceder a presiones políticas y no se entendió, sino hasta muy recientemente, lo que saben en Europa, por ejemplo, los lituanos, los polacos, ahora los finlandeses, y es que la migración es hoy un arma de guerra para los adversarios de Occidente.